Sindo Una niña muy guapa tocando el tamboril Y tiene que parir, y tiene que parir Una niña muy guapa tocando el tamboril Sindo coge el tamboril Y se va a tocar a coca A la puerta el tío Simón Para que bailen las mozas A la puerta el tío Simón Para que bailen las mozas Y tiene que parir, y tiene que parir Una niña muy guapa tocando el tamboril Y tiene que parir, y tiene que parir Una niña muy guapa tocando el tamboril Sindo a las mozas que quiere La sembo va con la gaita Porque la toca mejor Porque el hijo del tío levanta Y tiene que parir, y tiene que parir Una niña muy guapa tocando el tamboril Y tiene que parir, y tiene que parir Una niña muy guapa tocando el tamboril Y tiene que parir, y tiene que parir Una niña muy guapa tocando el tamboril Y tiene que parir, y tiene que parir Una niña muy guapa tocando el tamboril tío Esa es la gente muy guapa tocando el tamboril La gente cuapa de la madre Porque la gente cuapa de gavar La gente cuapa de gavar No hay que parir Lo que no fled